Municipalidad Provincial de Huancayo, clausura definitivamente a establecimiento denominado UGOS. Con el propósito de mantener el orden de la Unidad de Ejecución Coactiva de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, efectuó la clausura definitiva en cumplimiento de la Ordenanza 720 al establecimiento denominado UGOS, ubicado en la calle Cometa 125 Chorrillos. La Oficina de Ejecución Coactiva, en coordinación con la Gerencia de Promoción Económica, hemos cumplido con el cierre del establecimiento comercial que se encontraba ubicado en el Girón o calle Cometa 125, que estaba a las afueras de la Universidad de La Ucla. La medida de cierre se desarrolló tras múltiples intervenciones previas, en las que se evidenció un desacato a la normativa municipal. En repetidas ocasiones, el establecimiento fue clausurado debido a que operaba en contravención de su licencia original, la cual estaba destinada para el funcionamiento de una pizzería. En lugar de ello, el local operaba como un establecimiento de diversión donde se vendían bebidas alcohólicas, lo que constituía una infracción de los términos de su licencia. Esta clausura ha sido mediante la modalidad de colocación del muro, cumplimiento al mandato ordenado por la Gerencia de Promoción Económica, que vendría a ser la sanción de clausura como sanción complementaria frente a una distorsión de giro, ya que este local tenía una autorización para pizzería-restaurante y está distorsionando el giro como para el expendio de bebidas alcohólicas. En vista de esta reiterada infracción, la unidad de ejecución coactiva procedió a la clausura definitiva del establecimiento Hugos, asimismo la colocación de muros de ladrillo en la puerta de acceso al local. La Comuna Huanca reafirma su compromiso con la aplicación rigurosa de las normativas locales y la promoción de un entorno empresarial que respete las leyes y regulaciones establecidas. La Comuna Huanca reafirma su compromiso con la aplicación rigurosa de las normativas locales en la